¿Qué pasa con el petróleo? Mafia de los fármacos, que sacan los fármacos para entregárselos directo a los bachaqueros y para sacarlos para Colombia por miles y miles, para sacarlos para el Caribe. Es una batalla, es una guerra. Si no tuviéramos barrio adentro, CDI, SRI, si no hubiéramos recuperado el Seguro Social, si no hubiéramos creado Farmapatria, que sería del pueblo venezolano, estuviéramos en manos de los bachaqueros de Ramo Alup. ¡Gracias! ¡Gracias!